Así, es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Jacobina, el carburio de la esquina que tenía las hornallas llenas de hollín, que jugó siempre y dejás izquierdo al lado mío, siempre, quizá para estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio, ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando, si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Ese es un bello poema de Aníbal Troilo, una muretilla para recordar a los otros.